...y crea peligro, y va moviendo la pelota de un lado a otro para... ¡Pumper! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué goloso! Ahora Mario, ya la diferencia es muy grande entre los dos. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Se alejan cada vez más, 3 a 0 de momento. Entra el jugador y quizá tenga una. Se viene el bombazo. ¡Gol! 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 Acá se puede ver, Marito, la calidad con la que supera al defensa. Un defensa que uno podría decir que no tuvo la precaución de saber lo que se le venía encima. Pero no, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Chris Molling. Pierde el control del balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Namier... Neymar... Y así le pega la pelota. ¡Gol! El balón de Neymar 2 a 3, madre. Ahora la cárberca, acá la cárberca. Peta. no hay que bajar nunca los brazos le llega la pelota pero también la marca pegajosa controlado bien el balón toca y toca por los costados quieren buscar un espacio le va a pegar y puede ser 3 a 3 3 a 3 ladies like that a comeback y ahí estaba 3 a 0 maricada 3 a 3 qué mierda el tipo crea que le pegó qué manera de atacar esta pelota se juega el fútbol con la mano ya ahora qué partido tan bueno maric lleva la pelota a zona de peligro se le ha escapado la chimbomba 3 4 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 8 9